¿Por qué la gente piensa en liderazgo feminista? Porque cuando la gente piensa en liderazgo feminista, piensa en muchas cosas, en simplemente que hay una mujer con un micro, hasta que solamente estemos hablando nosotras en femenino continuamente. Entonces vamos a desmenuzar un poquito en qué significa esto. Yo quería empezar leyendo una definición que hace Marcela Lagarde sobre empoderamiento, que a mí me parece suficientemente inspiradora y yo creo que tras ello, pues vamos para meternos un poquito en faena, no estaría ni mal. Dice Marcela Lagarde que el empoderamiento es el proceso de transformación mediante el cual cada mujer, poco a poco, o a pasos gigantes, deja de ser objeto de la historia, la política y la cultura, deja de ser objeto de los otros y se convierte en protagonista y en sujeto de su propia vida. Dicho de otra forma, es el proceso a través del cual cada mujer se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia de tener derecho a tener derechos y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus propósitos. Este proceso se hace necesario si se tiene en cuenta la constante desautorización y la autorización de las mujeres y las dificultades con las que se encuentran para poder capacitarse y sentirse valorada y reconocida. En los últimos tiempos, el feminismo se ha convertido en un adjetivo, un adjetivo que revalida absolutamente todo. Revalida política feminista, organismo feminista, arquitectura feminista, música feminista. Parece que simplemente llamar feminista a algo implica un barniz de libertad, de desestereotipado, de progresión, cuando realmente ya esto tiene que ser más de una moda, no tiene que buscarse un contenido mucho mayor. La política feminista comenzó a oírse de nuevo cuando, a pesar de que ha estado trabajándose durante muchos años, cuando dos personas que conocemos, pongo el hito en este momento porque me parece como evolución histórica importante, tanto Manuela Carmena como Ada Colau llegaron a las alcaldías de dos principales ciudades de este país. Hola, y fue muy curioso porque de repente aparecieron de nuevo las entrevistas en los medios de corriente principal de qué es la política feminista. ¿Qué implica ser mujer? Estoy a la charla en política y empezaron otra vez las entrevistas en primera plana, las entrevistas en medios dominicales. Lejos quedaba aquella, no sé si recordáis, aquel reportaje de la octava legislatura en la que aparecían las diputadas del PSOE, diputadas del PP, con vestidos de alta costura, y eso se le llamaba feminismo en la política, o política feminista. Bueno, dejos de ello, se empezaba a hablar de otra forma de hacer política, de una forma en la que se me ponía el foco en las necesidades y en los individuos que se centraban en la política. Entonces, feminizar la política se convirtió en el taller o en la hipótesis de todos los talleres. ¿Qué significaba feminizar la política? Si simplemente había una mujer liderando cualquier movimiento o cualquier actividad política, ¿implicaba eso, feminizar la política? Esperanza Aguirre estaba feminizando la política. Margaret Thatcher era una feminista en política. El caso es que quizá, como punto de inflexión, tenemos el súper conocido transgresor e internacional 8 de marzo en España, que ha supuesto que dar otra vez voz, y ya no solamente dar otra vez voz, sino poner el foco en que realmente todas esas medidas que se llevan trabajando durante muchísimos años y que no se habían dado voz porque los correctos principales no se le habían dado voz, porque no se había llegado un medio a poner el micrófono al que tenía que poner el micrófono. Era mucho más interesante tener un líder o una persona a la que dirigirse para decir ¿cuál es la opinión sobre esto? Necesitábamos a una persona, una cara conocida. Tener muchas de variada. Y eso principalmente era lo que implicaba la política feminista. Implicaba no individualizar, dejar lejos, apartar el individuo y empezar a construir en comunidad, empezar a construir en colectivo. De esta manera, y a corto, lo que nos encontrábamos era precisamente que esta necesidad de empezar a construir un sistema con nosotras y para nosotros. El sistema político, el sistema empresarial, el sistema económico en el que nos vivimos no lo hemos construido. Nos ha venido dado. De alguna manera, todas esas herramientas en las que entramos a jugar ya estaban hechas. Nosotros no contribuimos a esas herramientas. Y el capitalismo y el patriarcado unidos es muy listo y se desdobla y cuando dicen que el feminismo es lo que moda ahora, vale, pues entonces vamos a empezar a poner a mujeres en puestos de alta dirección o en los primeros puestos de poder. Claro, ahí nos encontramos con una trampa abismal y esa trampa consiste en que precisamente lo que se va empoderando es que tienen una capacidad de trabajo increíble, es que se auto imponen unos límites, son muy exigentes las mujeres trabajando, es que son una capacidad de organización increíble, utilizan esas características que generalmente y durante años el patriarcado ha estado estereobitivando a las mujeres, las ponen en valor, no las liberan de ello y hacen de que por eso esas mujeres tan sacrificadas forman parte de esa alta clase, vamos a llamarlo así, de mujeres que ocupan puntos de alta dirección o de alta responsabilidad. Estos puntos de alta dirección es lo que se llama el feminismo del 1%, porque sí, tienen capacidad de decisión, tienen grande poder, pero no es el común denominador del resto de las mortales, no estamos jugando en esta línea. La creación de un... decía Ana Gabriel, y en eso coincido con ella, que la necesidad del feminismo y de la política actual era crear un feminismo, un sujeto político colectivo. El sujeto político colectivo pasa por crear vías de transformación social y estas vías de transformación social tienen que romper los métodos que hemos estado utilizando hasta ahora. No vale, como decía la portavocía, no vale que siempre vayamos, hagamos que los medios por comodidad, porque siempre se ha hecho así, por lo que sea, siempre vayan a la misma cara a ponerle el micro para decir, ¿y usted qué piensa de esto? Porque en el usted qué piensa de esto hay dos cosas. Uno, el usted qué piensa, esa persona puede pensar en esa persona, pero tiene un colectivo detrás que lo mismo no ha reflexionado sobre eso. Entonces tienes que dar cuartelillo para que, oye, vamos a reflexionar y vamos a empoderar, a legitimar esta decisión o esta expresión de voluntad que tú vas a transmitir. Eso por una parte. Y por otra parte, no hacer una opinión o una forma de política unida a una cara, sino que somos coral, somos una transformación coral, una transformación colectiva y esa colectividad es la que decide transformar la sociedad y la transformarla en virtud de las necesidades y en virtud de los objetivos comunitarios que pueda obtener este sujeto político. De esa manera, si tenemos que cambiar el sistema y sacarnos a todas nosotras de los márgenes, ponernos en el centro, tenemos que transformar todo el sistema, pero nosotras en el centro y cambiando las herramientas teniendo voz, revisando si lo que hablamos se nos escucha y se nos entiende, revisando si nuestro tono de voz es el adecuado o no es el adecuado para que nuestros compañeras y nuestros compañeros nos escuchen, revisando de si estamos transmitiendo la idea y si quien nos está escuchando la está entendiendo y todas estas cosas forman parte de las herramientas que necesitamos que la obra y marionera nos van a ayudar a identificar. Entonces, pues bueno, después de esta mini presentación os dejo que nos enseñéis que tenéis grande felices. ¿Pero cómo te llamas? Yo soy Belén. Vale. Pensaba que me llamas a Dios. Bueno, ya lo ha dicho todo. ¿Algo? 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 Y soy parte de la colectiva La Luda, que no sé si la conocéis. Llevamos un año y medio, o sea, sí, ya funcionando oficialmente. Y ha venido hoy también Marianela. Y estamos trabajando un poco en igualdad, principalmente a través de la cultura, aunque después hagamos otras actividades diferentes, ¿no? Bueno, esto es la parte corporativa, así, porque vamos un poco con el tiempo ajustado. Tenemos dos horitas, que no es mucho, pero vamos a ver lo que nos da tiempo a hacer. Si voy muy deprisa, os lo pongo muy pesado, si voy muy deprisa, os lo pongo muy pesado, soltadme mucha chapa y decirme, bueno, ahora, ya está, ¿no? Hoy vamos a dedicar la sesión a una parte más teórica y de pensar y de discutir nosotras de qué va esto de los liderazgos y de los feminismos y qué está pasando ahora mismo. Y la próxima sesión la llevará más Marianela, va a ser una parte práctica. Con técnicas de teatro foro vamos a poner un poquitín a prueba lo que vaya saliendo hoy. No sé si conocéis el teatro foro, si habéis practicado. Por dejar clara la diferencia de lo que entendemos por sexo, que alguna vez lo habéis dicho, ¿no? Es como lo que viene determinado biológicamente y lo que viene desde fuera, no desde dentro. Y género, en cambio, sería una construcción cultural asociada a ese sexo que en cada cultura cambia y con el tiempo cambia. Sexo tendríamos en un extremo, digamos, los machos, y en otro extremo las hembras. Y género tendríamos en un extremo el masculino y en otro extremo el femenino. ¿Qué pasa? Que no es estar aquí o allí. Estamos aquí como entre medias en el sexo también. Quiero decir, la parte biológica, tú puedes ser una mujer hasta aquí de masculinidad, o sea, quiero decir, de la parte que traes de serie, ¿no? De tener un poco bello, de tener una figura más así o más asado. Y lo mismo con un hombre, ¿no? Hay hombres que tienen muchas más tetas que yo, por decirte. Por lo menos, insangible. O un arcón. Y lo mismo pasa con el género. Tú vas, digamos que el género es como un guión, un mandato, una cosa que tienes, un programa que te ponen en la cabeza desde que eres pequeño, para que te comportes acorde, a unión del masculino o del femenino. Lo que pasa es que estamos, nos movemos un poquito de la balada y cada uno se ubica donde quiere. Vale. Sexo y género. Femenino y feminista. Claro, tenemos como que lo femenino es lo asociado a la mujer o al género femenino, como hemos dicho antes. Eso es. Y lo feminista tiene que ver más con una... Bueno, a ver, si definimos feminismo aquí, ya, pues lo puedo decir un canto. Ya. Lo que tiene más que ver con una lucha y con una conciencia política y social, ¿no? Digamos que tenemos, por dejarlo así con ejemplos tontos, pues más claro, revistas femeninas, por ejemplo, y revistas feministas. Revistas femeninas, por ponte a la mujer de hoy o esta que regalan por ahí, y revistas feministas, pues eso es. Sabemos que tiene más que ver con una lucha y con una... con algo en común. Yo qué sé. Organizaciones femeninas y organizaciones feministas. O sea, el grupo de señoras de mi pueblo que se juntan para coser no es una organización feminista. Puede tener algo de feminista, pues los puntos de hacer y tal, pero no es específicamente una organización feminista. Las asambleas de estas que se están formando desde un tiempo hasta acá, pues sí, yo qué sé. La menstruación femenina y la menstruación feminista. Eso ya sería como... Pero bueno, por dejar claro el ejemplo para que después vaya confusión entre liderazgo, femenino y de liderazgo feminista. Como que ahí... Una víctima ahí. Vale, que más líder y jefe. Digamos, un poco lo que habéis dicho. El jefe normalmente viene elegido o por un superior o por sí mismo o por una cadena jerárquica. El líder normalmente emerge del grupo que lo... Lo iba a decir corona, pero no, o sea, esa palabra. Lo elige como líder. El jefe tiene más una autoridad... Que hace esa última palabra autoridad muy bien metida ahí. Ejerce una autoridad más... Impone más una autoridad. Y el líder funciona más con la influencia. Funciona más con la autoridad, con el por qué sí. Y otro funciona más desde la influencia y desde la moral. Que alguien nos haga esa palabra como referente moral. Que trabaja más desde el inspirar, el... El guiar a un grupo, pero sin... Sin imponer. El jefe manda, da órdenes. El líder no. Consulta. Tiene una actitud consultiva. Constructiva. Con el grupo. Se puja en el grupo. Bueno, si lanzamos en el partido de los políticos... Depende de dónde. Estamos líderes. Ahí ahora... Ahora entramos en otra cuestión. Que les establece un poco. Que les establece un poquito. Cuál es la diferencia entre líder y jefe, ¿no? Que hay. Que las hay. A partir de ahí ya hay tipos de unos y de otros. El jefe se mueve más, digamos, funciona más hacia un objetivo en concreto. Decido no necesariamente por el grupo. Y el líder está más mirando al grupo que al objetivo. Sí, en teoría, ¿vale? Esto estamos hablando de teorías de psicología social predominantes. Luego pues todo es discutible, claro está. Entonces uno sería más por las metas o los objetivos. El grupo puede identificarse con ellos o no. Y el líder sería más que cuidar del grupo y de las metas y los objetivos comunes. No porque a él apetece. Así más o menos por clarificar. ¿Liderazgo estabas tú ya entrando ahí? Sí, es que lo veo muy distinto. De líder a liderazgo. Es que líder lo ves negativo, ¿no? No, 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 no. Lo vemos también negativo. O sea, yo no, líder yo no le veo negativo, ¿eh? Puede ser positivo o puede ser negativo. Pero la diferencia que veo es el líder, el liderazgo es como que te sales un acto. Como que la gente te, mi opinión, ¿eh? Que no sé por qué ser ni ser la definición. Sino que tú, por ejemplo, puedes tener un liderazgo sin tú aspirar a ser líder. No sé si me explico. Porque te sale, porque le tienes ese liderazgo. Pero ese liderazgo, si el grupo no te lo valida, no existe. No, pero el que te lo valida es el grupo. Claro, pero si eres jefe no necesitas que el grupo te lo valide, digamos. Si tienes un poder no necesitas que el grupo te lo valide. Si tienes un liderazgo, si necesitas estar validado por el grupo. Sí, pero es el grupo el que te da ese liderazgo. Esa es la diferencia que yo veo de, o sea, que líder, pues es que líder se puede llamar a cualquiera que tenga un puesto, que tenga un cargo. Y eso no quiere decir que tenga liderazgo. Dicen que no, cualquiera que tenga un liderazgo. Eso es un jefe. Puede ser, sí. Eso es. Puede ser, sí. Por eso que acabas de decir justamente. Porque el líder necesita, para existir, para ser líder y no jefe, el apoyo del resto del grupo, el reconocimiento. Tú tienes un jefe y no te hace falta reconocerle, pero vas a ir siendo tu jefe y está ahí plantado porque se ha ganado la plaza o por lo que sea. ¿Y poder? ¿Qué tal os llevas con el poder? Con la palabra poder. Es como verán sensaciones buenas, malas. Bien, bien. Bien, bien. Sí, bueno. Depende de cómo se crea. Claro. Es el figura. ¿Un líder tiene poder? Claro, no es suyo. Sí tiene poder. Sí tiene poder. Soy yo. Tiene poder sobre los que se le han dado, los que le han subido hasta ahí. Tiene poder sobre ellos, tiene influencia sobre ellos. Influencia y poder no es exactamente lo mismo. Pero acaba, si influencias en ellos, te dan un poder. Si tú eres capaz de llevar a esas personas y las influencias positiva o negativamente, te dan un poder. Te dan poder. Te dan poder y tú lo ejerces. No es cosa de ellos. Yo tomo ese poder y lo ejerzo de manera consciente. Porque ellos me ponen a mí como líder y yo acepto ese papel. Que no es una cuestión de no, no, es de los demás. El líder tiene una respuesta. ¿Cuál es menos consciente el papel de líder que el de jefe? ¿Menos consciente? Un poco menos consciente. No creo que te hagas el... ¿Por qué menos consciente? ¿Por qué te parece que es menos consciente? Que me parece que a veces si el grupo te concede cierto poder, cierta liderazgo, igual tú no lo ejerces conscientemente. Y también un jefe se le pone para mandar y es consciente de que tiene que mandar y punto. Yo creo que eso que planteas tiene que ver con los tipos de liderazgo a los que estamos acostumbrados. Como que estamos muy acostumbradas al liderazgo autoritario, que es el que es más parecido al de un jefe, y el resto de liderazgos casi no los reconocemos a veces. No nos damos cuenta de la influencia o poder que tiene, que es una cosa cultural o de ser consciente o inconsciente. El que tiene poder normalmente se entiende que desarrolla un objetivo que es suyo, que no tiene por qué ser compartido por el grupo. En cambio, en el liderazgo, el objetivo sí que tiene que estar compartido por un grupo de gente. Uno se trata de lo que yo quiero y otro se trata de cómo ayudo a lo que el grupo quiere a que tenga salida, a que tenga cauce. Esto se podría dar muchísimas más vueltas y son todas discutibles, pero vamos a pasar página y así luego el café os da tiempo a charlar más. Una cocina. En los grupos pequeños que habéis hecho, ¿habéis adquirido el rol este que describéis antes? De la que habla mucho, de la que... Venga, vamos a concretar, ya pones paquillito aquí y eso es verdad. Sí, pues... La cosa se sofisticada. Entre lo de antes y lo de ahora, habéis ido sacando un poco de tipo de liderazgo que se puede ejercer. Que, hombre, tipos de liderazgo hay tantos, pues como personas y como combinaciones entre las personas, los grupos que se puedan llegar a formar. Normalmente estamos acostumbrados a que haya una persona líder o que destaque en un grupo, pero por supuesto puede haber muchos más. ¿Qué pasa? Que no estamos educadas tampoco en esto y es lo mismo que lo de poliamor, por deciros, ¿no? Que claro, que sí, que está muy bien, pero que en la práctica es complicado. De gestionar varios liderazgos en un grupo, ¿no? Digo, yo no sé si... Disculpidos. Es complicado. Os voy a mostrar una... Una clasificación de liderazgos de un sociólogo que estuvo experimentando con esto en los años 40. que, bueno, es una entre muchas que os podéis inventar y os podéis inventar nombres ahora sí que vienen a la cabeza. O donde hay liderazgo, Laura Sánchez, ¡gala, ponga, bailo, po, 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 po. Las tres primeras, sí, la última es más reciente, es una hora sí que viene más reciente que engloba más cosas. Liderazgo autoritario. Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Entendemos que se nos viene a la cabeza. De siempre. De siempre. El de que te está tocando las narices todo el día. Me he encargado, ahí, encima. Vale. Me he encargado ahí, el que te putea. Sí. Como una mosca, ¿eh? O no, ¿no? El que pasa de todo no se entera de nada. El que era el jefe, ¿no? También está... Como jefe, sí. Pero puede no putear también, ¿no? También, también. Pues lo que pasa de todo no se entera de nadie, delegan todo el mundo y luego viene a... Pero entonces no sería autoritario. Ah, ya. Si no dirige, si no ejerce autoridad... O la ejerce sobre una persona y donde carga la responsabilidad. También está. Y los madrones. Y tener el charla de ocultar, ¿no? Que consulta. En realidad el liderazgo democrático se caracteriza porque consulta. Eso es, claro. Y toma en cuenta, oye, escucha. Que no quita que ejerza un liderazgo. Exactamente, claro, claro. Pero es de verdad, porque también hay líderes autoritarios que son... El jefe, el jefe, el que tú decías, si estuviera poniendo... Es el que decías de no te paso y no hay nada y ya lo hacemos. Es un problema, que se juntan liderazgos con el jefe, ¿cómo se hace eso? Es decir, un jefe no es un líder, no lleva el grupo a ningún lado. Es un liderazgo... Se le llama también liderazgo invisible. ¿Cómo vais yo? Un ejemplo así paradigmático sería la mitad de los líderes anarquistas. Que respetan la capacidad del individuo a equivocarse y a tomar sus decisiones y se mantienen como referente, pero no dirigen la acción. Como que ejercen de pegamento entre la gente y el proyecto, o de referente moral, o de inspiración, o tal. Pero no se dedican a coordinar las tareas, ni a... Bueno, es un error, digamos, que si el liderazgo autoritario está aquí, mandando, el democrático está aquí, consultando las decisiones, y en las decisiones sí que estarían casi atrás de todo, ¿no? Como eso, invisible. Está, pero no está. A mí este me ha gustado mucho. Es muy difícil también, pero se convierte como un guía espiritual, o algo así. Bueno, no sé. Más o menos. El transformacional sería más esa figura. El transformacional sería una especie de coach, que es así como más guay, que cuida al grupo, cuida los objetivos, y lo tiene todo. Pero bueno, es como muy ideal, pero cuesta mucho que eso pase en la realidad. En realidad, los otros tres son como mucho más... Más precoyes. Esta clasificación, y casi todas, se hacen basándose en el grupo, ¿no? Como hemos dicho ya, que el líder solo tiene sentido dentro del grupo. Y cada tipo de líder tiene sentido dentro de un grupo. Si tú tienes un grupo que no tiene nada de motivación, y que no está cualificado, especialmente para la tarea, y tú tienes personalidad de líder de la CFE, eso es un desastre. Seguramente. Igual ahí la figura del líder autoritario, que tenemos un poco baja y tal, en algún momento resuelve. El líder democrático, ¿qué tipo de grupo le iría bien? Así de consultar, de tomar decisiones en común, participativo. El grupo participativo. El grupo participativo ahí. Que tenga ya ahí un coraje, o no menos. Un grupo más de iguales. Sí, que esté un grupo que ya esté cualificado, que a veces sea un poco la motivación o los objetivos claros, pero que ya no haya que... bueno, ya sepan qué es lo que tienen que hacer. No tirar. Claro. Y en la CFE, ¿en qué contexto o qué tipo de grupo lo veis? Pues a veces grupos de ocio, todo lo menos, sí. No lo has dicho antes, ¿no? Anarquistas, no lo has dicho antes. Sí, no, yo me vine a durrulti en la cabeza, así como, uff. Pues sí. Bueno, grupos que ya son muy autónomos, que saben realmente el punto fuerte de cada uno, lo que tienen que hacer y en qué momento tienen que hacerlo. Gente que se conoce, sí. Bueno, o no, que se conocen a los hombres, pero que tienen claro el objetivo y en dónde están ubicados. Si un grupo de este tipo, de personas muy autónomas y muy cualificadas, les pone su nivel autoritario, eso va a ser una lucha de... Claro, sí, de... Sí, totalmente. Entonces, la persona que se dice que me da un pasito atrás... Esas asociaciones, sí, trabajos autónomos... Claro, eso es un... Bueno, es que está guay, idénticamente, ¿no? A mí me lo parece, vamos. Pero que hace falta también que encaje con un tipo de grupo o formarnos en ese tipo de grupo que no estamos acostumbradas tampoco. Desde chiquitita nos ponen en la escuela o desde que me he dicho enseñar así que están en una mesa más grande. Entonces, fuerza, hay que formarse un poquitín en esto del trabajo mismo. Y el transformacional, que decía yo como coach, un poco, en este, digamos que no primaría tanto los objetivos, aunque sí, como el tirar al grupo, el ver que todo el mundo se realice ya lo que sería como el más... protector. Sí. No sé si protector, como... Cuidados. Sí, masivo. Cuidados, por lo menos. Eso es. Que eso... El ambiente, claro. Imaginaos que estáis en un barco en alta mar y hay una tormenta del copón. Este tipo de liderazgo, igual, si hay que tomar una decisión rápida, no funciona. Bueno, no sé que sea un barco asambleario que lleva funcionando ya diez años solo. Un grupo asambleario que va a tomar una decisión muy rápido, pero no funcionaría. En un contexto así, sin tiempo para trabajar las cosas en un grupo, sin tiempo para observarse, sin la energía para poner en esa lucidez de, va, tú ahora le haces esto, no sé qué, pero se entiende el único no sé cuál, tal. No, no funcionaría, siendo el barco. En el momento de la tormenta, en ese contexto de alta mar, como estoy imaginando ya ahora, el líder más funcionaría, cual sería. Claro, claro. Ahí está. De ahí que saquéis vosotras también un análisis de vuestras propias organizaciones, de lo que predomina, si es una organización muy pasiva, si es una organización en la que todo el mundo tiene claro el objetivo y tiene claro lo que hace mejor y demás, para sacarse un poco el cuento que más nos va a dar. Vale. Esto es una clasificación de un estudio de un coach que se llama Gustavo Mutis, que es como famosete, así, y las conclusiones a las que llego fueron un poco después, ¿no? Pero primero algo es, pero también el lenguaje cogerlo con cuidado. Cuando decimos autoridad informal y autoridad formal, ya estamos entrando de un esquema de funcionamiento como bastante patriarca. para considerar una cosa informal en la próxima. Gran intuición, comunicación simbólica, que, bueno, podemos entender que se trata más de gestos y de maneras de comunicarse, básicamente el mensaje en sí que sería masculino, directo y verbal. Manejo de las emociones, contrapontrol de las emociones, que también hay bastante significativo esto. Claro, pero lo que se entiende por liderazgo tiene más que ver con autoridad y con ser un jefe, es lo típico masculino, que con toda esa fase de poner en juego y meter en el juego las emociones, los cuidados que son, bueno, imprescindibles de algún punto de vista, la escucha, la observación, no imponer, la cooperación frente a ser directivo y pa, 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 que es una cuestión de, pues esto acabas de decir tú, de perspectiva al final. ¿Relacionáis estos tipos de liderazgo con tendencias políticas o con sistemas políticos? Sí, claro. Sí, claro. Pues sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Porque la mayoría son más claras. Digamos, claro, lo que deja... Más de la derecha, bueno, sí. Lo que deja fuera las emociones, los cuidados, la escucha, la cooperación, la preservación... Claro. Lo que deja fuera todo eso se parece mucho al capitalismo, creo yo. Sí, sí. A los ciudadanos, ¿no? Y a los tipos de liderazgo que vienen, que vienen en ese parque. Bueno, esto ya para... ¿Dónde está la casa? Porque no... Un poco... Para... Me he sacado una... Es lo mismo, ¿no? Entuye, percibe. Es lo mismo. Mucho año, ¿no? Sí. Es de los niños. Esto por si queréis, luego en casa. En casa o en vuestra organización. O en vuestra familia. O en... Estamos hablando todo el rato de... Como parece que de política o de movimientos sociales. Pero en realidad el liderazgo se puede ejercer en cualquier tipo de... De grupo. Un grupo de amigos, una familia... Sí. De todo. Vale. Entonces viene aquí la pregunta, si somos tan guays, ¿por qué no estamos en el poder y ejerciendo liderazgo de las mujeres mayormente? Eh... No alcanzáis a leer lo que viene aquí, supongo. Pero lo leo. ¿Dónde está Wendy? ¿Dónde está Wendy? Entre estos 500 directores generales de las principales empresas de Estados Unidos, buscan 4 personas de origen africano, 26 mujeres y 15 de origen asiático. Esto es como lo de Wally. Ah, sí. Directamente. La proporción es escandalosa. ¿Sabéis cuál es la proporción en España de mujeres directivas? No. A ver. A ver. Sí. El mismo. Aquí. Sobre 10 o como... 3 por porcentaje. Más. 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 Un 13. 20. En el IBEX, 20. Por países. España hemos dicho que el 20. Si os fijáis, tenemos abajo a India y a Japón, que son potencias mundiales de primer orden y que están todavía peor. O sea, lo de Japón, y como siga Japón así para arriba y no va a hacer derechos sociales, vamos a tener un problema gordo. En la otra columna veis de la encuesta que hicieron, que esto es de una que hicieron del país, saca los motivos por los cuales creen que las mujeres no tienen acceso a puestos de representación. y en lo que veis en circulito, es la opinión de los hombres. Vale. Lo que han respondido los hombres. Esto es típico. Cultura empresarial excluyente para las mujeres. No, hombre. ¿Cómo vais a...? Eso es otro planeta. Eso ya no pasa, diría, ¿no? Alguno. Pues sí pasa. Vale. ¿Por qué no habría mujeres en puestos de poder? Si estamos tan cualitadas y si... Pues por todo lo anterior y más. Si tienes que cuidar de otros hijos no puedes ir a liderar un país. Es que hay esta alquil. Si tienes que hacer... ¿Hacer? Que ese es el foco central. Si tienes que cuidar de otros hijos. Si tienes que petar, si tienes que hacer, si tienes que... Sí, 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 pero que es una cuestión. Pero tienes que... Pero tienes que... Ese es el sutil material. Que no tienes por qué ser tú, sino hay que compartir los cuidados. Es que es una raíz. Claro. O sea, por la conciliación familiar podríamos presumir, ¿no? O la falta de conciliación familiar, Martín. Y falta de... Y la propia cultura de que las mujeres actuamos de una forma, lo que decíamos de los liderazgos, de los diferentes liderazgos, y dado que igual es más abrasiva una presencia masculina, pues igual nos intervinimos menos, nos involucramos menos, y solo por la conciliación familiar. Aquí en las fotos, la de arriba, no sé si la lleváis a ver, es de esta... Este congreso que hubo por la lactancia materna. Sí, sí. Y la de abajo no está mal tampoco. No, no. Obama, así como que le da apuro la chica y agachada justo a la altura, no sé qué, y los otros dos, Perlas, mirando así como... ¿Veis faltar encima de ella? Pues poco en España, parece. Sí, porque el de acá, de acá. Os pongo estas fotos junto a estos textos tan inspiradores de abajo, que sí que existen planes y existen proyectos y estrategias aprobadas a nivel internacional para el desarrollo de los derechos de las mujeres, y cuando llegó Bachelet se redactó todos estos objetivos para conseguir la mayor igualdad, y que se contribuiría a la rehabilitación de la pobreza... Como que a nivel oficial está... Hay muchas cosas ya escritas, pero la realidad es del lado de allá. Aquí tenemos unas fotos bastante ilustrativas. La de arriba es el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo de 2012, que ahora seguirá muy parecido, que no hay ni una sola mujer. Esta de segundas es más de acá, la Conferencia de Presidentes Autonómicos del 17, que cuento tres mujeres, de todos los presidentes autonómicos de España. Y la otra es la cumbre del G7, que la tenemos a Merkel, pero ya sabemos que ejerce un liderazgo supermasculinizado, y la última es de la CED, Conferencia de la CED, Conferencia de Empresa, Española de Orgán y también de Empresarios, ¿no? Sí. Que también tenemos ya alguna mujer que siempre pone en primera fila en plan de que hay mujeres, que hay mujeres. Pero, bueno, pues es muy descalado, ¿no? Un poco... Entre los objetivos de desarrollo del milenio también tenemos por escrito y aprobado por un montón de países promover la igualdad de género y otorgarles poderes a las mujeres, como un derecho fundamental, para el progreso, como una forma efectiva de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y estimular el desarrollo verdaderamente sustentable. ¿Qué pasa? Que luego viene el mujer en la esfera pública y tenemos aquí a... no sé si la reconoceis por el culo, pero son la Leticia... La Gania y Gordania, ¿no? La... no... Una de Estados Unidos, ¿no? No, esa era la Carla Bruni. Esa es verdad. Ah, la de... Sí, sí, sí. Con las mujeres de él. Es verdad. Claro, los hombres les habrán sacado la foto así y ellas la sacan del culo. Ajá. Y abajo tenemos la de... de una conferencia, si no me acuerdo mal, de la Fundación Felipe González. Y también podemos ver un poco en qué quedan en la realidad las... Sí. En dónde se coloca a las mujeres. ¿Por qué no hay mujeres en un puesto de poder? Bueno, ya lo estamos viendo un poco... Este sería un... un pequeño resumen de las razones por las que no hay mujeres en los puestos de poder, como razones de peso. ¿Las leo o las leéis...? Las vemos. Sí. Ausencia de modelos de liderazgo, socialización, que es privilidad, no es el poder político, y cooptación masculina, que es una manera un poco así... ¿Qué es eso? Cooptación... Pues la cooptación es lo que pasa, por ejemplo, en... ¿cómo se llaman? Los masones, por ejemplo, que solo se contratan entre ellos y solo hacen negocios entre ellos, no de una manera así como planificada, ni porque hay una ley, sino porque hay una inercia... Con las familias, ¿no? Se contratan entre amigos, entre coleguitas... Con la realeza... Eso es. Y esto en la esfera del género pasa lo mismo, que los hombres, por inercia cultural, tienden a contratar a hombres, a hacer equipo con hombres, y a continuar reproduciendo modelos masculinos, de liderazgo, y de trabajo en equipo, y de un montón de cosas... Cooptación... Vale, tenemos aquí tres razones, que podríamos enumerar unas cuantas más, pero por acotar, y necesitaremos una buena solución también, ¿no? Digo yo. Ausencia de modelos de liderazgo. Hemos visto a Berta Cáceres y a Rigoberta Mecho, que son muy icónicas, pero tenemos más modelos de liderazgo que nos gusten. ¿Pero dónde está Berta Cáceres? ¿Entonces? ¿Qué pasa con Berta Cáceres? Si te das cuenta, antes de que la asesinaran, no era tan conocida. Es que hay muchas campesinas asesinadas, muchas indígenas, que no han salido a Berta, porque sucedió así, pero otras líderes... Sí, pero... ¿Se da la misma importancia, la misma visibilidad a los liderazgos femeninos con los masculinos? No. Entonces, ¿cómo vamos a tener...? O sea, y aunque existieran, si no se les da visibilidad... O sea, pues una solución sería empezar a dar visibilidad más fuerte a los liderazgos femeninos, ¿no? Generar referentes, digamos. Ahora, por ejemplo, en los libros de texto ya se está presionando para que empiecen a meter mujeres en la historia que no se estaban metiendo. Pero falta mucha pedagogía, ¿eh? Porque hay muchísimas mujeres también que dan ese poder a los hombres. Es decir, el liderazgo le buscan más en... Totalmente. O sea, hay tantísimo que hacer en ese aspecto... Es tarea de... de totals y de... Educacional, de... Sí. Política. 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 Es entender que es liderazgo feminista, es resignificar ese liderazgo que el que hemos estado utilizando hasta ahora nos ha traído a donde estamos y no... Entonces, es resignificarlo, saber qué compone y una vez eso decir, vale, pues quién cumple todas estas condiciones o quién es mejor porque no es una persona sola, sino serán varias. Entonces, podremos empezar a darle visibilidad, ¿no? Sí, es generar como... Aparte de seguirla la sexta que no ponga siempre a la misma y esa cosa se le ponga siempre en el micro a la persona. Lo que requiere es hacer... a generar nuestros propios modelos y darles visibilidad, ¿no? Como hace... bueno, a ver, no queremos jugar a esto, queremos jugar a nuestra manera. Es que incluso en casa... Pasa que... Creo que lo que... que lo que se ha producido durante... durante muchísimos años, yo, históricamente, ha sido que desde los partidos, las organizaciones, la familia, los... Todos los lugares que puedan ser referenciales en las que las mujeres hemos ocupado, cargos de liderazgo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿verdad? Que hemos liderado desde la familia hasta cargos de poder o en cualquier tipo de lugar. Lo hemos hecho desde una estructura que ya ha estado construida para que nosotras formáramos parte de ella. Bueno, ahora no está, pero lo que ponía Laura de liderazgo femenino, ¿verdad? Y liderazgo masculino, esos... esos valores, digamos, que nos hemos incorporado las mujeres de que, por más que lideremos, lideramos dentro de unos códigos donde tenemos que ser más solicitadas, escuchar más, ser más comunicativas, somos más simpáticas, somos... eso lo tenemos tan asumido, ¿verdad? Que repetimos esa misma... perpetuamos ese modelo y no salimos de él. Entonces, en realidad, para poder ejercer de otra manera, lo que tenemos que hacer es construir eso, a un resignificar, como decía ahora Belén, y darle realmente un significado en el que nosotras podamos ejercer unos liderazgos que no sean masculinos con todo lo que ello implica, pero que tampoco sean femeninos con todo lo que nos han dicho que eso implica. Entonces, esa es la... cómo hacemos esto. No seguir el guión, ¿no? Exacto. Cómo hacemos para no repetir esta forma de liderar y salirnos de ese guión y hacerlo a nuestra manera. ¿Cuál es nuestra manera? ¿Cuál es nuestra manera? ¿Cuál es nuestra manera de hacer? Esa es la que... es lo que tenemos que profundizar. No solamente eso, sino que el aprendizaje parte también de que entre nosotras visibilicemos esas dificultades que tenemos para gestionar esos roles impuestos. Y muchas veces no tenemos herramientas para hacerlo, no lo sabemos hacer. Eso es, recurso. Y nos cuesta, lo tenemos recurso. Y que a veces entonamos muy rápido en la culpa. Es decir, para seguir, para saber, para apostar por la otra, para dejar de ser, para no criticar, para permitir que se equivoque y apoyar, para... Esos son valores en los que tenemos que trabajar. Ahí están los valores que no son estos valores de liderazgo feminista que... ¿No? ¿No? Que veníamos a trabajar. Claro. Ahí nos faltan herramientas. Sí, sí, sí. ¿No? Aquí se ponen algunas posibles opciones por donde se pueda finalizar como mínimos. de establecer redes, construir alianzas también con los compañeros, reconocer nuestras habilidades, empoderarnos, etcétera, etcétera, y cosas que estáis diciendo vosotras. Y... Y lo que os íbamos a proponer ahora era hacer como nuestra caja de herramientas. Pero claro, claro. Eh... Ha traído Mariela una caja monita que se me ha currado. Bueno, está. ¡Ahí! Y... Os vamos a dar unos apelitos para que a modo de cierre un poco de la sesión, escribáis herramientas en base a lo que hemos estado hablando ahora, y os pondré también un vídeo aquí por si no estáis inspiradas, pues que os deis un poco de... de inspiración, y... Y bueno, un poco lo que os parezca necesario, y que ayude, y que aporte, y que es como... Incluso imprescindible si queréis o que os apetezca, lo ponemos en el papelito, lo doblamos, y luego cuando esté ya en la caja lo abrimos y lo leemos todos en el mismo momento. ¿Me parece? Sí. Además, con esta caja de herramientas trabajaremos para la próxima sesión en la que trabajaremos específicamente con las dificultades que encontremos en el relacionamiento entre nosotras en los ámbitos de poder, y cómo manejarlo, y las estrategias utilizadas, vamos a trabajar con el teatro, el foro, y aplicándonos. 2. 3. 4. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no.